La Policía Metropolitana de Bogotá está preparada. Hemos tenido ya reuniones previas, hemos tenido articulaciones con toda la institucionalidad. Todas nuestras capacidades logísticas y humanas estarán al servicio de este evento de ciudad, de este evento de país. La ciudad y el país vive una fiesta de fútbol y para ello tenemos más de 2.500 hombres y mujeres que están ya con las debidas instrucciones y las asignaciones debidas para atender los requerimientos. Dentro del estadio, fuera de él, en sus entornos, 1.200 hombres, 500 hombres que van a atender todos los requerimientos y la seguridad del Parque Simón Bolívar, donde se va a transmitir en vivo allí el partido. E igualmente en los parques de la ciudad, como el Parque La 93, que va a haber pantallas gigantes, donde se va a transmitir también el partido de Colombia que se lleva a cabo el día sábado, previo al de Santa Fe. En los barrios, en las zonas también de parques, de bares, gastrobares, tenemos grandes dispositivos. Un acompañamiento a las estaciones de Transmilenio. Tenemos también al servicio de la ciudad y este evento importante, dos helicópteros, uno centralizado en el área que tenemos el evento de gran afluencia de público como el estadio del Parque Simón Bolívar y el otro hacia el sur de la ciudad. Seis drones, también ubicados estratégicamente. Cien dispositivos electrónicos que se denominan PDA. Estos dispositivos electrónicos nos van a permitir reconocimientos faciales y también dispositivos electrónicos con identificaciones de huellas dactilares en enlaces con la registraduría y las bases de datos. Para ello y para el entorno del estadio, son tres anillos que se establecieron para generar requisas, filtros, prefiltros y puertas. Y allí estarán estos dispositivos. Nuestros policías van a tener en algunos eventos de conocer casos las voy a ir al servicio de la ciudadanía, grabando. Vamos a tener cámaras fijas y móviles dentro y fuera del estadio. Y por supuesto, todo el equipo tecnológico al servicio de la ciudad en el enlace de las cámaras. Necesitamos aquí, y quiero cerrar con ello, que existen algunas vías que obviamente se van a cerrar. Estas vías, porque habrá fecejo, habrá momentos de que llegan los equipos, habrán desplazamientos del equipo campeón hacia el Parque Simón Bolívar y habrán unos cierres momentáneos con la Secretaría de Tránsito. Los cierres estarán en la calle 53A desde la 30 hasta la diagonal 61C. Habrán cierres también de la calle 53B desde la NQS hasta la 38. Tendremos dispositivos también por el sector de la Caracas de la 45. Tenemos también en la carrera 38 desde la 58B hasta la 36. E igualmente, tenemos algunos acompañamientos en caravana. Y aquí cierro con un mensaje muy importante para la ciudadanía. La fiesta se debe vivir en familia. La fiesta del fútbol colombiano la debemos disfrutar en amigos, también acompañados de la tolerancia, acompañados del manejo responsable del licor, de no las mezclas irresponsables del combustible relacionado con estupefacientes, con el tema relacionado de embriaguez. No conduzca. Si estaba a efectos de licor o alguna sustancia, por favor. Necesitamos que Bogotá viva una fiesta en familia y en paz. Es el mensaje de la Policía Nacional, de la Policía Nacional de Bogotá. Son más de 1.200 hombres que vienen en apoyo de la Dirección General, que nuestro director general pone a disposición de Bogotá más nuestras capacidades, porque no vamos a descuidar la convivencia y seguridad ciudadana de la ciudad.